Música Las procesiones y misas que se celebran en este periodo de Semana Santa se realizaron en muy pocos templos católicos de los 27 municipios de los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia según sus sacerdotes por temor a contagios de la pandemia del coronavirus por las aglomeraciones de los feligreses católicos La pandemia nos condiciona la procesión y tantas otras manifestaciones de fe de nuestros fieles la vigilia, la misa, ciertamente la iglesia ha sido muy responsable en esto y cada parroquia atiende el llamado de la conferencia episcopal de Nicaragua que en eso han sido solicitos, han estado muy pendientes del país entonces nosotros seguimos siempre las recomendaciones y de forma particular las recomendaciones de nuestro obispo, don señor Mata entonces el uso de mascarilla hay que mantenerlo nosotros tendremos alcohol, la distancia pero sobre todo el hecho de estar fuera del templo creo que ayuda y facilita esto Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la iglesia la celebración anual del misterio pascual es decir, de la pasión y resurrección de nuestro señor Jesucristo misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén su ciudad por eso recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora sigamos al señor para que participando de su cruz tengamos parte con él en su resurrección y su vida perdón 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 misericordia y el sol en tu boca y la compasión y la compasión y la compasión perdón Dios mira Señor ay tiene santa su madre la madre eres tú o madre dolorosa madre de pecados ¡Cúblenos con tu mando! ¡Oh, madre está! Desde el municipio de Mozonte, zona del departamento de Nueva Segovia, les informó William Aragón Rodríguez.